Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción En el día de hoy traemos de nuevo un artista que está empezando a coger ritmo de competición todavía Estaba en pretemporada y ya ha empezado la liga, la verdadera liga, porque va a sacar álbum dentro de poco Lo dijo en su concierto en el Choli hace un par de días Y hoy trae otro single que no sé si será del disco, pero lleva un par de semanitas sacando temas bastante de seguido El de hoy se llama Si lo puedes soñar, sinceramente hago esta reacción viendo que han bloqueado la reacción a bastante gente del panorama Pero siempre he tenido suerte con el eladio camión, así que espero que esta reacción se pueda subir y podáis gozarla Porque me han dicho que el vídeo está bastante bacano Vamos a darle sin más dilataciones, tenéis por aquí mis redes sociales, me podéis seguir por ahí Totalmente gratuito, totalmente gratis, sin costes adicionales Dicho esto, vamos con la reacción de Eladio Carrión If you can dream it Por lo visto este es un boxeador, en plan boxeador, boxeador Y como que el videoclip está bastante guapo también Voy a hacer un formato que es bajar el volumen para posibles copyrights que me lo capen un poquito más No tanto, ¿no? Tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar, para verse crecer Si no me va a matar, me va a fortalecer Si lo puedes soñar, lo puedes hacer Tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Tiene pinta de temita motivacional, encima Flow video boxeador, tal Superación y demás, ¿no? Voy a parar más de la cuenta Pero así también comentamos un poquito más Me gusta la intro Flow estribillo, supongo Y ahora meto ahí ya las barretas duras Me gusta mucho el modo comparación Las cotejaciones de Eladio Todo el rato comparaciones Caminando esta selva de cemento como Mowgli Estoy bajo perfil pero matando como Yoki No, 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 como Milwaukee Todo el rato comparaciones Me gusta mucho ese formato, la verdad Y a él Eladio lo sabe practicar bastante bien Le dice manica, eso A ver cómo es Me ha gustado eso Me dejáis tirar para atrás, por favor Él lo mira y se ríe Y le dice manica, Obli Eso es Obli Falta decir Obli on the drums Tal vez y Kodi Como Dobby ¿Veis? En cada patrón hay una comparación mínima Me está gustando Me está gustando la terminación De hecho Lleva con la misma terminación O parecía casi todo el tema Tres comparaciones en el mismo patrón Otra comparación Todo el rato igual Pero es que son distintas No se te hacen repetitivas Vale El estribillo Probablemente sea Lo peor de la canción Entre comillas Porque es que los versos están muy duros Muy serios Pero aún así es un buen estribillín también Videoclip guapo Buen temita Buen conjunto Ahora Para lo dicho por lo del copy Perdón si os está molestando Pero quiero esta reacción Subirla Ya se me ha parado otra vez la cámara Diablo Ahí está Lo siento por esta pausa Normalito el estribillo Sin más Te pega ahí un puñetazo Pum Esquiva Escava Pum Pum Duro De niño sabía practicaba mi autógrafo Vaya barra Vaya barra Cabrón Me flipa Me flipa En plan Voy a volverme a practicar mi firma Para cuando sea mayor Y me toque firmar autógrafo No fallarle ¿Sabes? Barra increíble Barra increíble Otro rollo Otro rollo esa barra Me ha encantado Acabó un chico máximo con Jomi Siempre picheo como Bonnie Me siento como Mike Pa' mí Es toísimo Ojo Bueno ha repetido ahí El último patrón lo ha repetido Pero me gusta porque el patrón era bastante bueno Es... Y ahora como parece un poquito Niños del coro ¿No? Como que ahora toca estribillo Cantar por unos nenes ¿No? Vamos a escucharlo Lo puedes hacer Tú lo puedes lograr Solo tienes que creer Vaya viaje la ha metido No, no, no Vaya calentada la ha metido el guaje Pa' el suelo, padre Tono cauter Tono cauter La ha dejado sentadísima Tiene pinta de meter buenas guayabas Buenas guayabas tiene que meter el guaje este ¿Cómo se llama? ¿Lo pone? ¿Lo pone en colaboración con... Yo qué sé Con el boxador Bueno, pues ahora para el boxador Seguro que tienes que meter unas guayabas increíbles Y nada, gente Esta es la reacción de Eladio Carrión Si lo puedes soñar Ganitas de su disco Ya lo estoy diciendo en todas las reacciones Eladio Carrión suele hacer esto En plan Tirarse un ratín desaparecido Y cuando menos te lo esperas Te saca tema por semana Incluso dos temas Llego a sacar una semana El de que cojones Y el de contokicha Y eso Pa' coger ritmo Pa' que la gente se acuerde de él Y ya Sacar el álbum Y reventarlo Como lo estamos reventando nosotros Y eso es parte Gracias a vosotros Por el apoyo que me dais Las suscripciones Los likes Las redes sociales Y tal Que me han hackeado Todas las redes sociales posibles Me las han hackeado Pero por suerte las he podido recuperar Así que para darme apoyo Y para que no me hackeen el YouTube Dejen un like Suscríbanse Activan la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo De Eladio Carrión De El Fercho De Mora De Braitiago De quien sea Un besito gente Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Cuidarse mucho Chao, chao, chao Chao, chao, chao